Hola a todos amigos, aquí estoy con un nuevo vídeo y en esta ocasión os vengo a traer un programa que ha salido hace pocas horas y ha sido creado por un joven británico y este programa se llama Use Delete Me, dejaré por aquí el link para que le visitéis y este programa lo que consiste es en darnos de baja de ciertas páginas en las cuales no podremos darnos de baja por nosotros mismos ¡Comenzamos! Hoy a leer textualmente la noticia, ¿vale? Hasta ahora en muchas ocasiones darse de baja de algunos sitios no era una tarea fácil, ya que a menudo el botón eliminar se encuentra oculto en confusas e innumerables configuraciones Para esquivar esta trampa un joven británico ha desarrollado la plataforma Use Delete Me, que permite cerrar una cuenta de determinados sitios web En internet existen muchísimos servicios en los que nos hemos registrado alguna vez por alguna razón Pero esto puede llegar a convertirse en una verdadera molestia cuando empezamos a recibir mensajes indeseados y noticias Y en ese punto desearías darte de baja de dicha página Use Delete Me es un directorio que contiene enlaces directos a las rutas en las cuales se remueven las suscripciones de forma definitiva Enlistado de esta página se encuentran servicios como Hotmail, como Facebook, como Twitter, Amazon, iTunes y Skype, entre otros muchos Decir que pocas horas después del lanzamiento la plataforma ya contaba con miles de visitas Bueno chicos, si estéis interesados en daros de baja de alguna página, sea Facebook, Twitter o alguna página En esta página veréis con todas las páginas que este programa funciona Y si estéis registrados y os queréis dar de baja, pues podéis entrar a esta página que dejaré el link aquí abajo, ¿vale? En la descripción para que os podréis dar de baja sin ningún problema Pues bueno, una gran página, un basurber, espero que lo uséis, espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, like favoritos, chao